Cambio de liga, llega la copa retro a Pokémon GO, vamos a ver equipos recomendados y el ranking Vamos a empezar con el ranking y primero mencionar de qué trata la copa retro Es una copa que se va a estar jugando en Liga Super 1500 Que no puedes usar Pokémon con los siguientes tipos Acero, Hada o Siniestro Estos tipos fueron agregados después de la primera temporada Así que retro significa que regresas como las primeras generaciones, primera temporada Así que Hadas, Siniestros, Aceros, nada Vamos obviamente con el ranking según Peepo, recuerden que se los dejo ahí abajito Y vemos a un viejo, nuevo, conocido que siempre está en todos lados Tenemos a Liquidon, Rank 1, no esperaría menos gente Le estás quitando Siniestros, le estás quitando Aceros, Liquidon por todos lados Tenemos a otro Pokémon, bueno tenemos varios normales o débiles a lucha Tenemos a Auroros ahí que está como Rank 2 Pidgeot, Nocturne que ya saben que son muy buenos Pidgeot depende un poquito de los baits Pero Nocturne ya saben que es un Pokémon muy, 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 muy fiable Y le gana a Liquidon Continuamos con Voladores como Altaria Tenemos algunos Hielos o Aguas como Frohlas Que siempre en copas temáticas sale a lucir mucho Con muy buenos wins, ya saben que depende igual mucho de bait Pero tiene muy buenos wins También Jellicen, Pelipper, Mantain, Jellicen Creo que la vez pasada que estuvo esta copa no tenía Surf Así que pues va a estar interesante con Surf Nuevamente ahí vemos como dije Jellicen, Golbachado, Rey y Rock Que siento que va a estar buenísimo porque le gana a Liquidon, a Aurorus, Pidgeot, Nocturne Le gana a todo lo de aquí arriba excepto a Jellicen creo Así que ojito con Rey y Rock Tenemos ahí a Lantum que es un viejo conocido La cabra, el Duple, Cofagrigus que lo tuvimos mucho en la Copa Unitipo Cresselia, Toxapex que Toxapex ya saben que es un tremendo tanque Y sin aceros pues puede brillar mucho más Tenemos Dugon, Walrein, Dragonair que también brilló mucho en la Copa Unitipo Y puede llegar a brillar aquí Aomas no, Pachirisu si es que lo tienen Full, full, full XL Walrein, Shadow, Charizard, tenemos por ahí Dragonair Trevenant, que ojito, ojito con el Trevenant Es no laxeado en lugar de Liquidon si es que no tienen Runerigo, Zapdos, y aquí abajito se vuelve como que medio raro el meta Ojito que Medicham lugar 39 Obviamente hay mucho volador, hay mucho Fantasma Hay mucho Pokémon que realmente no le gusta tanto a Medicham Y está súper 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 bajo Honestamente hace mucho no lo había tan bajo Estamos por ahí a Dioxidefensa, Likiliki, a Como, a Swamp Que igual también está súper bajo Cradily, Munchlax, en general la Copa no se ve para nada mal Siento que va a ser una Copa, como dije, ya la habíamos tenido Y el Core o los Pokis que más usaban era Likiton Era Fraudlass, Nocturl creo que todavía no estaba en la ecuación Tenemos ahí Altaria también, tenemos Pokémon como Lantron, como Swamp Pero como Cresselia, que son Pokémon muy 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 fuertes Vamos a ver cómo se desarrolla la Copa Que usa realmente la gente Obviamente pues van a empezar con full meta Pero a ver qué tal Ahora sigamos con los equipos recomendados El primer equipito va a estar siendo un equipo tanque Un equipo que pueda aguantar Un equipo que se puede defender de la mayoría del meta Tenemos como lead a Toxapex Que ya vimos que realmente sin aceros Y no hay tanto tierra en el meta Toxapex puede entrar muy 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 libre Y gracias a su gran aguante Puede llevar partidas al filo, o sea al rojo O sea tener que a lo mejor baitear, que escudar, etcétera, etcétera Y con eso podemos tener el cambio seguro que es Likiton Likiton quieras o no lo va a estar cubriendo de los fantasmas Y lo va a estar cubriendo de los de tierra que haya No por ejemplo de Swamp Pero a lo mejor de Quagsire si escriben por alguno O de algún agua normalito como el Blastoise que tenemos aquí Que también Shaoshani ahí presumiendo a nuestro rival, ¿no? Likiton igual básicamente es el mejor Pokémon del meta Le gana a muchas cosas Incluso a los Lucha que no son muy tanques Puede hacer muchos muchos estragos Y al no ver siniestros, al no ver acero Se vuelve una fuerza imparable Como tercer Pokémon tenemos a Regirock Esta meta como pudimos ver ahorita en el ranking Es un muy muy débil al tipo roca, ¿no? Los voladores, algunos bichos, los hielo, etcétera, etcétera Y Regirock al tener roca afilada y llegar extremadamente rápido Pues puede hacer muchas cositas, ¿no? Si no tienen un Regirock Creo que cualquier otro Pokémon a lo mejor normal puede funcionar A lo mejor un Vigor o a lo mejor un Duple que tengan por ahí O a lo mejor algún otro roca como Amaura O algún otro hielo como Walrein o Froslass Creo que son muy buenos intercambios equivalentes, ¿no? Si es que no tienen Regirock Pero lo bueno de Regirock es que carga Primero, extremadamente rápido O sea, es una máquina para inventar rocas afiladas Y segundo, tiene una cobertura, ¿no? Le puedes poner electrocañón No me acuerdo si aprende terremoto Pero también puede aprender Onda Certera Que básicamente huanchotea muchas cosas, ¿no? Y quieras o no, es bastante, bastante tanquecito Así que este equipo, la verdad, me gusta bastante Siendo que está muy sólido Y tiene mucha flexibilidad Porque los tres Pokémon aguantan bastante bien, ¿no? Obviamente se complicaría si te inician con un tipo tierra Porque tenemos dos poquitos de tierra Pero esperemos el meta no vaya para allá Vamos con el segundo equipo Que es un poquito más frágil Pero igual de bueno Machamp Shadow Que para mí siempre es uno de los mejores Pokémon Shadow lucha Porque si no está Machamp O si Machamp no lo usan tanto Machamp sale a relucir El cambio seguro de este equipo Va a estar siendo Froslass Pero obviamente aquí como nos cambiaron a un volador Le aventamos el Antron Que aguanta mucho mejor, ¿no? El Antron es un Pokémon que igual es muy tanque Aunque no haya a lo mejor tanto tierra O tantos voladores Creo que igual los Machs neutros son muy buenos Ya que spamea mucho Es muy tanque y tiene una cobertura bastante buena, ¿no? Y al parecer en el meta no veo o no vi muchas plantas Así que está básicamente libre Y ahora sí El cambio seguro que estábamos hablando Froslass Froslass siempre que hay una copa Donde se permita Es una fuerza que hay que tomar en cuenta Un Pokémon que pega muy fuerte Incluso contra el Liquiton Que es un Pokémon tanque Y un tipo normal que te está pegando con daño de fantasma Le puedes llegar a ganar Porque la loot simplemente le quita muchísimo Le quita más o menos la mitad Así que mucho cuidado con Froslass, ¿no? Igual, muy probablemente van a ver mucho esto, ¿no? Los Mirror Match de Froslass El tuyo, Mía, Tenlas De la Presta Caricia Lo tiro a loot Tiro a la sombra Veiteo, no veiteo Escudo, no escudo Etcétera, etcétera, etcétera Aquí arriba el escudo Pero también lo malo de escudar Es que de no escudar La loot Igual de dos a loot te debilita, ¿no? Y mucha gente un poquito loca Lo suelen jugar en esas copas temáticas Con mucho Mirror Match Con Triturar Yo no lo recomiendo Si no es con Bola Sombra Simplemente es demasiado, demasiado fuerte Puedes guanchotear muchas cosas con Bola Sombra Y le haces daño a la mayoría del meta Con Bola Sombra, ¿no? Excepción de los normales Así que a loot Bola Sombra sería El movimiento predilecto de este Froslass Y ya Intentar, pues a lo mejor Aprender los March de Froslass Muy importante Si el tuyo gana o pierde el CMP Eso también define muchísimas cosas Y obviamente el Machamp Shadow Lo pueden cambiar por alguna otra lucha Yo recomendaría Si no es Machamp Creo que Sirvech Sirvech es muy bueno Porque tiene esa cobertura para Fantasma Tiene esa cobertura Para a lo mejor los Tierra Esa cobertura a lo mejor para los Agua Con el Hoja Kuda Creo que Sirvech también puede hacer Muchísimo en este meta Pero este equipo igual me sirve Es un poquito más frágil Pero como dije Un poquito más explosivo Y ahora sí Vámonos con el tercer equipazo Recomendado Tenemos un equipo ABB Doble Agua Con Altaria Altaria va a estar siendo Uno de los Pokémon Si logra evitar A los tipos Hielo Altaria va a hacer Estragos en el meta Porque ya saben Que es un Pokémon Con muy buenas resistencias Carga muy rápido Y ese Draboliento Va a hacer demasiado Demasiado daño ¿No? El cambio seguro Va a estar siendo Dew Gon Que con la incorporación De Taladadora Obviamente no hay No hay aceros En este meta Y no hay tanto veneno Pero Taladadora Igual te va a estar sirviendo Contra lo mejor Toxapex Contra los Roca Si se pueden prestar Como Rey Rock Como Amaura Como Abrorus Así que Taladadora Sigue siendo El mejor moveset Para llevarlo Obviamente Dew Gon Extremadamente tanque Dew Gon Extremadamente Pues es muy 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 molesto Creo que mucha gente Odia a Dew Gon Porque aguanta mucho Y empieza a spamear 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 Esos vientos Y se está bajando Constantemente El ataque ¿No? Así que Ojito con Dew Gon El tercer Pokémon Va a estar siendo Jelly Sen La gelatina Con Sur Se volvió otra fuerza imparable Incluso pudiéndole ganar A los tipos normal Obviamente no hay siniestro Así que los tipos Normal Serán Un Pokémon Extremadamente molesto También Bastante tanque Y esos baits La verdad Creo que es de los Pokés Que más me baité Y más me molesta Cuando Ah es buena sombra No es surf O al revés Es surf Ay me tira No sé Rayo burbuja Por alguna Idea loca Que traigan por ahí ¿No? Así que este equipo Igual me gusta Bastante La copa en sí Se ve bastante buena Como dije Ya la habíamos tenido Anteriormente Así que No creo que haya Muchos cambios Obviamente hay Pokémon Que van a permanecer Como el buen Altaria Como Nocturl Pero bueno Nocturl es un poquito Más para acá ¿No? Frostlass igual Siempre fue un Pokémon Que estuvo ahí presente Muy buen cambio seguro Muy buen lead Muy buen absolutamente Todo Muy buen closer Y ojito con el double Presumiendo Ojalá yo pudiera tener Un double Para ligas Super Pero igual Es un Pokémon Que va a estar Siendo muy flexible ¿Por qué? Porque le puede ganar Muchas cosas Simplemente por el aguante Y por la vendetta Que tienen Obviamente Contra los fantasmas Contra el líquido Va bastante bien Ya que les resiste Los cargados Así que va a estar Bastante interesante El meta ¿No? Ustedes díganme En los comentarios Que van a estar utilizando Van a estar jugando Copa retro También va a estar Master Le voy a dejar abajo El link De un videito De Master Si lo quieren ver Obviamente El meta de Master No es como que Cambie mucho Así que No tiene caso Hacerle otro video ¿No? Así que Nuevamente Díganme en los comentarios Que van a estar jugando Retro O van a estar jugando Master Tenemos una semanita De ambas Y ambas compas Ambias ligas Se ven bastante Bastante Buenas Como siempre les digo Muchas gracias por este video De ponerle like Comentar Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!